Bueno, grabando otra vez serie de Terraria, ya que hace bastante tiempo que no la seguía. Acá me morí recién, me olvidé de que había una super caída y me tiré. Y ahora le instalé mods para hacer un poco más divertida la serie. Me cago en la puta. Carajo. Es que uno no puede caminar tranquilo hasta su puta casa. Dios. A ver. Carajo, déjenme tranquilo. Hijos de puta. Y... La serie de mods uno de Minecraft la tengo que terminar, tengo que hacer el último capítulo ya enseñando todo. Porque es una versión muy atrasada. Y... Y después la segunda serie de mods tengo que grabar otros capítulos siguiendo con los mods, avanzando. Con los mods. Y... Y eso. Después no estaba haciendo otras cosas. Y después lo que ya es otro juego que no sea Minecraft y Terraria, lo que es seguir con Super Mario y todo eso. Y me olvidé de esos juegos. Bueno, a ver que he tenido acá esta... Mini... Esta mini... Mini mina. Queda medio malo. Ahora que puse mods nuevos, hay armas nuevas, muchas cosas nuevas, nuevos mobs, hay de todo, muchas cosas nuevas, y se va a hacer más divertida la serie. Ahí hay un mob nuevo, se llama Air Elemental. Es como una especie de nubecita de aire o de bafor, no sé. Ay, carajo. Acá arriba. Me cago en la puta. Me gasto una nubecita de bafor. Ahí está. Ahora sí. Carajo. No, no, ahí está. Te voy a contar uno de esos cristales de vida que te dan más corazoncitos, porque me muero acá. A ver, ¿qué tengo acá? A ver, ¿qué tengo acá? A ver. Es una mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto me sirve todo Estaba muy lejos Bueno, a ver A ver acá Ya lo puedo craftear 30, sale esto No podía agarrar esto Todas estas armas son nuevas Son del mod Que instalen Esta por ahí Vamos a ponerla acá Esta bueno, bastante bueno Me cago en Me cago en Esta bueno ¿Cuánto cuesta? Venga, hago esto Y una más A ver No 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 Acajé, dije... Vale... No hay ni mierda... ¡Papá! A ver. Oh, la puta. Ahí hay todo agua, y ahí hay algo interesante. Mierda. Ahora sí. Les voy a dejar links en la descripción para descargar los mods. Pero se los voy a dejar más tarde. ¿Qué? Homak, el mago negro ha llegado. ¿Quién carajo es homak? a ver hijo de puta a ver si a ver quien carajo es el mago negro mierda subí por el lado equivocado hijo de puta ahora si a ver quien puta es homak el mago negro mierda donde carajo estoy yendo me cago morí hijo de puta morí ahora si y donde carajo está donde mierda está ah ya está es el de final fantasy ibas a aprender algunos hechizos cuantos haré 14 de silber yo tengo 28 de silber y 88 de kobe vamos a comprar uno para cuando después tenga más mana a ver vamos a comprar el primero está bueno está bastante bueno bueno ahora vamos a explorar un poco la superficie vamos hacia la derecha sin armadura con poca vida y una estrella sola de mana soy así normal no tengo estrellas de esas para ser mana rata de mierda a ver no 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 A ver si me encuentro algo interesante por mi Ni yo me creo que salte eso sin caberme y asustarme mierda Atras hijo de mil puntas Ese es un normal se quedo aquí Hijos de punta de a uno que me van a matar Y aca veo pobre A ver si lo puedo agarrar Mierda Me cago Puedes intentar Araña venenosa Debe sacar bastante vida Carajo Pero aca ya vine porque es el poco de tierra hacia arriba en la piedra Supongo que lo puse yo No Carajo Otra vez A ver si a la izquierda que carajo hay Esta mierda Esta mierda No 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 Un No 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 Está buenísimo este. Pero es muy corto. Así. El carajo aquí está lleno de enemigos por todas partes. Broken Speed. ¿Para qué carajo me va a servir una lanza rota? El Link Retarder. Bueno, yo pongo pausa tengo otra arma. Después de un rato largo buscando algo, no encontré nada. Me cago. Joder, pinta, me lo mataste. No encontré una mierda. Y... No sé cómo carajo llegué cuando solamente tres corazones de vida. Por toda una región corrupta. Hasta acá. Y encima de noche. Me cago en la punta. Ya me morí. Mierda. Me cago en la punta. Ya me morí. Mierda. 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 Bueno, lo único que me queda es explorar un poco las cuevas. A ver si ahí me encuentro un poco de... Vida. O algo. No sé. Tengo que encontrarme esos corazones que te dan un corazóncito de vida más. Para que... Así no me muero en dos segundos. Y... ¿Qué carajo me estoy muriendo? Mierda. ¿Qué carajo es eso? Rodworm. Mierda. 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 muy cercano, muy cuerpo a cuerpo bueno, decía que tengo que encontrarme eso y tengo que encontrar más ore para... voy a hacer armadura para no moverme en dos segundos tengo bastante... bastante cobre a ver si me alcanza para la armadura de cobre por lo menos 15 y 25 serían 40... y tengo 63 y 20... 50... si Argosaru listo y 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